Ven conmigo Ven conmigo Hay aviones cada hora Donde no hay sufrimiento Donde no hay sufrimiento En lo alto de una roma Ven hermanita Vente conmigo Y a tu madre me dices Que soy tu primo Ven hermanita Vente conmigo Y a tu madre le dices Que soy tu primo Ven hermanita De mi alma Ven hermanita De mi alma Me lo tienes que contar Que apura más Una pena Que apura más Una pena Y una enfermedad No voy a ser hermana No voy a ser hermana No voy a ser hermana Que apura más Que apura más Que apura más Que apura más Cuando nadie más vea Ven conmigo Aunque sea de noche Yo sé lo que apura más Yo sé lo que apura más No voy a ser hermana ¡Vente conmigo! Gracias.